y que más vino que parceros pues les cuento yo sé que ayer se me olvidó de contarles pero es que llegué a trabajar y estaba muy cansado entonces pues no pude grabar nada que pena la otra cosa es que hoy nos vamos a recobrar la moto vamos a ver cuánto nos va a costar cuánto nos cobran y digamos el vídeo yo lo llame mala suerte no entonces es porque digamos hace tres días tu que cambiar los espejos de la moto se cambió el primer espejo lo rompí estaba haciendo un pedido y se me fue la moto para al lado y se rompió el espejo brutal pues nada tuve que ir a cambiar ese mismo y ahí de buena que no me conocemos después al día siguiente otra vez se me rompió el espejo pero el derecho el derecho y lo mismo este me salió más barato no sé por qué pero el señor me dijo que no que porque era el espejo derecho le iba a salir más barato otra cosa es que digamos yo yo jamás tu experiencia con la moto jamás yo nunca había tenido experiencia de nada con las motos yo siempre andaba pues era en carro le pedí apresado el carro a mis mamás y pues me compré la moto y no sabía nada de motos sólo pues cuando estaba más pequeño que mi abuelito iba conmigo a al campo y eso y pues íbamos en moto pero yo nunca le alcancé a montar ni nada ni sabía pues tenía como cuatro años o menos creo a bueno lo que les estaba contando que estaba subiendo bueno iba a parquear la moto y entonces como tal en el parqueadero uno debe tener una tarjeta bueno ese preciso día yo olvide la tarjeta para entrar la moto y tenía solo la tarjeta para entrar en el acceso peatonal estaba entrando la moto y entonces pues para subir el andén era muy difícil y nada entonces dije como que bueno prendamos la moto y miremos a ver qué tal qué tal se puede si se puede subir de pronto a alander y me y me es más fácil a mí lo intenté lo intenté y estaba jale la moto pulse la moto no sé cómo se dice entonces la jale aceleré perdón aceleré y la moto se fue literal para la mierda literal se fue por allá a la caneca menos mal que era como las 8 de la noche y no había carro ni nada pero la moto se me fue para por allá en la miércoles y nada ahorita ya les muestro que raspones deje que raspones le deje a la moto por por a ver por haber hecho esa vaina hermano no lo pensé bien y ahí fue la cagué si ven ese amigo ya lo tenemos un nuevo parcero que vale también me tengo como que rasurar uy no hermano parezco un simio lo bien parezco un médico no mentira ahorita en el camino pues porque me toque el camino me toque ir caminando no puede en la bicicleta porque si no pues entonces como le hago con la moto y la bicicleta se puede ah 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 vamos a ver cómo está la bebé si me pudieron arreglarla o no a ver ah 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 esa esa mía ah ¡Suscríbete al canal! Bienvenida Que bueno que estés de regreso Pero Me estás dando muchos gastos Y no te quiero No te quiero más No más Vamos a revisar A ver que es lo que tengo bien en la caja Porque no me he acordado Ya sé que tengo como unos ponguesitos Pero les voy a mostrar que es Les voy a mostrar bien que es esa vaina Ay, mira esos pastelitos Bebé, yo me acuerdo cuando lo No me acuerdo Ya me acuerdo que los había grabado Está bueno, será que se pasó Que todavía es tan bueno Ay, vea un chocolatito Ay, no Se derritió Ah, no, está partido Está partido, está partido Pero no, ahí lo demás está bien Listo, listo Los vamos a llevar para acá Así sabemos que hambre es lo que tenemos Y mira Cargador que también me hacía falta Ah, tiene 1% No más Y La cosa que les voy a contar Ya saben por qué tengo eso ahí Mira, yo te amo Yo te amo Así me desgastas Hasta el alma Hasta me tengo que partir el hombro por ti Pero te amo Yo te amo Te amo Adiós Adiós Vamos a gozarlo con su compañía ¿Dónde está la compañera? Está bien Creo que acá no es Acá no es Está en la otra maleta Listo Ya quedaron su Red Ya tienen sus compañeras ahí Para así, para así Está bien ¿Cómo fue que Me partí la llave de la moto? Pues Yo iba a Ah, pero qué Con la Con Normal Iba a recoger el pedido Tran, recogí el pedido ¿Y qué tal es? Ya, no más Yo la iba a llevar ya A A la persona Y qué Y al momento Yo saco las llaves Yo Saco las llaves Veo Y esta llave Está boblada Adiós Para todos los Pero si Estaba boblada Como que Ah, maracas ¿Y ahora qué hacemos? Yo con el pedido ahí Yo no Eran ya como las Once de la noche Y diez de la noche Yo bueno ¿Qué hago acá? Pues Nada Yo intenté meter la llave No Creo que eso fue muy burro Eso fue muy pendejo La verdad Pero pues Ya que Metí la llave Y Y qué Entonces me quedó Me quedó a la mitad Le hice un poquito De fuera Se rompió esa vena De una Yo Paila Nos quedamos acá Nos jodimos Lo peor es que El manubrio No sé cómo se dice Esa parte de la moto Bueno Donde uno conduce No se podía mover Porque la tenía bloqueada Entonces yo no Baila Acá Nos jodimos Como se me había quedado La mitad de la llave Por dentro Entonces cogí Esta mitad Cogí esta mitad Y traté de meterla También de una vez Cuando la traté de meter No sé Pero Le hice un poco desverso Le hice duro 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 Le hice duro Y prendió esa vena Y cuando prendió Yo Uff Gracias chuchito Y nada Parceros Este es el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho mucho Pero Mucho hermano Pero Muchísimo Que si hubieran divertido Con todas las cosas Que me Que me pasan La mala suerte Literal Esta semana Me persigo La semana pasada También me persiguió Solo casos Pero pues Qué más se le puedo hacer Espero que les haya gustado Mucho Pero otra vez Pero muchísimo El video La otra semana Voy a subir otro video Acuérdense De que La billetera Ese es el otro video Sobre la billetera Les va a gustar Yo creo que les va a gustar Yo creo que voy a hacer La otra semana Esa va a ser mi acción Mi acción del día Mi acción de la semana Ya van a saber por qué Y nada Los quiero mucho Gracias por haber Visitado mi canal Por haber visto este video Y nada Son los mejores ¿Listo? Y ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Nos vemos la otra semana Adiós Me acabo de dar cuenta Y tengo ese cabello Como El cabello De B De Baji De Baji Baji Tengo cabello puro de Baji Pero bueno Tengo que ir a A cortarme el cabello Tengo que ir a cambiarme El corte y todo Y nada Perdonen por haber Estado desarreglado Qué pena Pero nada Nos vemos la otra semana Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.